Como ya es tradición, en el domingo previo al miércoles de ceniza, se realizó el desfile del mítico carnaval soquecoiteco. Así se vio. Alrededor de las 10 de la mañana, dio inicio este tradicional recorrido, el cual partió del templo de la Santísima Trinidad y avanzó hacia el parque central de Cozucuautra de Espinosa. Los contingentes de Chones y Coguinaz desfilaron. En este día, se pudo apreciar la creatividad y el colorido de los chores, los personajes que llenaron de alegría las calles del pueblo mágico, y los cuales se distinguen por la vestimenta que usan, la cual resalta por el sombrero que portan, el cual es conocido como cochumbí. Las corredonas, o coitequitas, también desfilaron y esparcieron su alegría por todo el pueblo. El curadito y el talco, elementos que identifican a esta celebración de origen soque, no pudieron hacer falta. Las calles lucieron adornadas y en el éxtasis de la fiesta, se inundaron de nubes espesas de talco. La alegría se hizo presente. La marimba, su no, en las principales calles del pueblo. La fiesta se prolongó en los distintos Coguinaz, en donde al ritmo de la marimba, los asistentes bailaron por horas en estos espacios distribuidos en todo el municipio. La tarde cayó y la fiesta se mantuvo en el parque central del poblado. La marimba nunca dejó de sonar y los asistentes terminaron este día, el primero de la celebración del carnaval soque coiteco. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.